Bienvenidos de nuevo a mi canal Cucina con Guga. La receta que vamos a hacer hoy es una quiche de calabaza. Como siempre os digo, una receta fácil y sencilla. Vamos a hacer el relleno de la quiche. Entonces le vamos a poner leche entera, también leche evaporada, que también se le puede poner nata, pero digo, le vamos a quitar un poco de grasa si no le ponemos nata. Canela molida, esencia de vainilla, azúcar morena, 100% de caña, porque este azúcar tiene mucha humedad. La calabaza como estamos en otoño pues vamos a hacer una quiche rellena de calabaza. Esta calabaza la tengo asada y se la vamos a incorporar también a todos los ingredientes. Y ahora le vamos a incorporar los huevos. Ahora vamos a triturarlo con la batidura, pero primero vamos a mezclar un poquito así y luego ya vamos triturando. Se nos tiene que quedar todo compacto y homogéneo. Y ahora vamos a ir triturando poquito a poco. Lo que hago es no subir la batidora para que así no nos salpique. Lo estáis viendo que está todo muy triturado. Y ahora esto ya lo vamos a meter dentro de la masa quebrada. Como veréis la masa no está hecha, la he tenido unos 10 minutos. Ahora se acaba de hacer con los ingredientes que le vamos a incorporar. Con el horno que lo tenemos precalentado a 180 grados lo vamos a tener unos 35 o 40 minutos. La he sacado del horno y vamos a dejar que enfríe para poderla desmordar. Como estáis viendo así ha quedado la quiche dulce de calabaza. Es súper fácil, súper sencilla y muy rica. Estamos en otoño y hay que aprovechar lo que nos da el otoño. Ahora en la calabaza, las castañas, podemos hacer recetas con esos productos. Aquí ya está fría, estáis viendo cómo ha quedado. He puesto unas bolitas de la misma calabaza asada. Esa calabaza no lleva nada, nada más que simplemente está asada. Muy fácil y muy sencilla la quiche. Si te ha gustado la receta no te olvides de regalarme un me gusta, activa la campanita o suscríbete y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Un besote hasta el próximo vídeo.